¡Suscríbete al canal! Y hasta personas que disuelven en ácido, como los jóvenes de Jalisco. El rapero Crisian Omar Palma Gutiérrez, conocido como El Cuba, confesó haber disuelto en ácido los cuerpos de los 13 estudiantes de cine desaparecidos y asesinados, informó la Fiscalía de Jalisco. Las investigaciones continúan y podría arrojar que este joven músico pudo haber participado en decenas de trabajos que eran encargados por las mafias para desbaratar cuerpos. El Cuba no ha sido el único sanguinario que comete este tipo de trabajos monstruosos. En el 2014, en Tijuana, el pozolero de oficio albañil deshizo por lo menos 300 cuerpos en ácido. Las investigaciones señalan que este sujeto le pagaba el crimen organizado por cada cuerpo que desapareciera y con el reciente caso en Guadalajara, donde el rapero El Cuba utilizó la misma técnica, hace suponer a las autoridades que podrían existir decenas de estas personas que han convertido literalmente en un oficio deshacer cuerpos para borrar evidencias. ¿Por qué la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano, Enrique Hernández? Y ya hace un rato en la entrada les comenté que era la nota de la violencia, pues sigue siendo porque también ayer en la carretera de Puebla y en otro acto también dos personas perdieron la vida. Veamos la nota. El conductor de un tráiler, quien resultó herido de bala durante un asalto, fue trasladado al Hospital Magdalena de Las Salinas en un helicóptero del Agrupamiento Relámpagos. El hombre circulaba por la autopista México Pueblo y fue sorprendido por varios sujetos armados al llegar al kilómetro 50 a la altura de Chalco. Los individuos le cerraron el paso e intentaron robarle la unidad, pero la víctima se resistió y le dispararon. Servicios de emergencia le brindaron los primeros auxilios y al verificar que su vida estaba en riesgo, solicitaron el apoyo al Agrupamiento Relámpagos del Estado de México. Finalmente, fue trasladado en una ambulancia aérea al nosocomio para recibir atención especializada. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Estos son 88.50 del salario mínimo. Vamos a ver para qué nos alcanza. Siganme. Me alcanzó para comprar para hacer una sopita, unos huevos en salsa verde, frijolitos, pero bueno, nos hizo falta la carne, el pollo o el pescado. Y esto es lo que sucede en muchas casas de la Ciudad de México. Tenemos que cambiar esto. Sabemos que nuestro presupuesto y que los salarios mínimos no los vamos a poder subir en este momento, pero sí puedo darte la herramienta para que tú generes esa economía que te hace falta y de esta manera crecer. Acciones que generan cambio. Vota por Lore este primero de julio. Diana Sánchez Barrios, activista y reconocida luchadora social y activista, ha señalado que se va para Morena, pero para coordinar la campaña de Néstor Núñez. La activista Diana Sánchez Barrios anunció que se sumará como coordinadora de la campaña de Néstor Núñez López, coordinador territorial de Morena en Cuauhtémoc, en calidad de ciudadanía externa. Consideró que es un ejemplo de inclusión y apertura del partido Morena, ya que buscan el liderazgo de una mujer transexual y activista para capitanear la campaña de la demarcación que genera por sí sola el 4% del PIB nacional. Estar acá, en este proyecto, sumar a este proyecto y caminar de la mano en este proyecto, en este proyecto de Morena, en este proyecto de Néstor, en este proyecto de Claudia, en este proyecto de Andrés. Y sobre todo también lo que me va a llevar a ser congruente en mi lucha que he caminado muchos años es seguir defendiendo la agenda LGBTTTI sin frenarla y sin pararla. Hoy por hoy este gobierno se ha dedicado a criminalizar, a secuestrar, a encarcelar ciudadanas, familias, que lo único que hacen es salir a trabajar. Por eso hoy digo no criminalizar, sí orden, sí orden, sí orden, sí empoderamiento, sí empoderamiento, pero no criminalizar, no crecer, pero no criminalizar. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. La información no solamente es sin sabores, también hay notas que la verdad nos ponen de alegría, nos ponen el ejemplo como la señora que viene de Monterrey, que tiene 94 años y viene caminando por la carretera hacia la Basílica de Guadalupe para pedir paz y por nuestros candidatos. La abuelita peregrina Emma Marocini, en un acto de ejemplo para las nuevas generaciones, continúa su camino a pie hacia la Basílica de Guadalupe desde la ciudad de Monterrey. A sus 94 años, la casi centenaria mujer camina sobre la carretera y a su paso se encuentran personas que le ayudan o la invitan a comer, como ayer en el estado de San Luis Potosí, donde policías con gusto convivieron con ella a su paso en ese estado y le hicieron saber su reconocimiento. Dicen que la fe mueve montañas. Un vivo ejemplo es esta abuelita que calcula que en dos semanas estará con la patrona de los mexicanos para pedirle de rodillas por su salud y que ya no haya tanta violencia en México. Y de paso pedirle que a los candidatos los vuelva unas personas honorables y no mientan. Porque la noticia tiene que estar en la forma de su mano, Enrique Hernández. Este 26 de abril habrá una reunión en frente del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México exigirán le sean respetados sus derechos, exigiendo a Ángel Erick Ibarra Cruz, director general de la Policía Auxiliar, que tome cartas en el asunto y evite los atropellos que los elementos están sufriendo. Así que tome precauciones, ya que este tipo de manifestaciones deben servir para que sean respetados los derechos de la policía. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Estas son las noticias al momento, hasta la palma de su mano. Cerca de las 18.30 horas de ayer, un comando abrió fuego contra un grupo de alumnos de la preparatoria federalizada número 1 Marte R. Gómez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el ataque, cinco estudiantes resultaron heridos, tres hombres y dos mujeres. Uno de ellos se reporta grave. Tras implementar un operativo para capturar a los culpables del hecho, policías locales con ayuda de elementos de la Policía Estatal, Ejército y la Unidad de Servicio Periciales de la PGJT lograron detener a los presuntos responsables. Además, fue asegurado el vehículo en el que iban a bordo. Hace ocho meses que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara el programa DACA, la protección contra la deportación para inmigrantes indocumentados que llegaron a territorio estadounidense, siendo niños, un juez federal del Distrito de Columbia ayer sentenció que el programa debe mantenerse como estaba, a menos que el gobierno fundamente la necesidad de cancelarlo. La protección DACA está intacta gracias a dos sentencias, una de un juez en San Francisco, que en enero pasado obligó a mantener la protección del programa, mientras no hubiera una decisión definitiva sobre el mismo y otra dictada en Brooklyn un mes después. Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. Alejandro Fernández nos complementa las noticias policiacas. Un mecánico fue ejecutado por dos hombres que se hicieron pasar por clientes en la colonia del Mar, en Tláhuac, Ciudad de México. Cerca de 9 de la tarde, dos sujetos acudieron al taller mecánico ubicado en la calle Zábalo, antes de llegar a la avenida La Turba. Los sujetos se introdujeron en el negocio con el pretexto de que iban a preguntar sobre un trabajo. Debido a que el mecánico no estaba a la vista, los sujetos lo esperaron hasta que pudo atenderlos. Finalmente, cuando salió el trabajador, esperaron a tenerlos cerca para sacar un arma y dispararle a quemarropa en al menos dos ocasiones. Enseguida, los sicarios salieron corriendo del local y escaparon a bordo de una motocicleta. En tanto, al escuchar las detonaciones, la familia del mecánico salió del taller, pero encontró al hombre mal herido en el piso e inconsciente. Notificaron los hechos a la policía y solicitaron el apoyo de una ambulancia. Sin embargo, al acudir los paramédicos, notificaron que el hombre ya había fallecido. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como siempre, el equipo de Noticias Rápidas está atento a cualquier información que surja. Si es que usted ya no se preocupe, nosotros le vamos a llevar todo lo que acontezca hasta este aparatito. Escríbanos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!